Y yo me voy de una cosa a otra. La verdad es que caen muy bien. De verdad que sí, Alexandra y Alex. Se parece que Alex y Alexandra, claro, es todo así. Me está contando de muchas ideas así rápidamente en este mundo de la televisión de ya te contaré, Kike. Eso me gusta porque los proyectos de este 2021, gente que vemos que está avanzando con esos pasos firmes y con esas ganas, mola mucho. El que mola mucho también es mi amigo Jimmy Cobos, al que quiero un huevo con patatas que, por cierto, es mi plato favorito. Buenas tardes, señor Jimmy. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien para ser el 2021. Lo único que me corté el otro día con el jamón. Guau, qué fuerte. Estuve cortando jamón, que a mí me gusta mucho. Hice así, pum, me llevé medio dedo. Pero estoy bastante bien. Me he echado más el betadine que otra cosa. Porque hago así y la gente dice, mira, Paz, es un tipo… ¿Cómo ha ido todo? Fantástico, ¿verdad, señor Jimmy? Muy bien, fantástico. ¿Qué nos trae hoy? Porque veo que tiene… Yo tengo unos mensajes para usted dentro de un ratito, pero creo que tiene ahí cositas maravillosas para presentarle a la audiencia. Bueno, hemos traído un poquito para comenzar el año. Hemos traído un poco de agua florida. ¿Qué es el agua florida? El agua florida nos trae florecimiento, abundancia de muchas cosas que tenemos. Tanto lo que estamos pidiendo ahora, la economía. ¿Pero se bebe o se ducha? No, no, eso se echa. Después de la ducha se prepara. Lo puedes preparar con cascarilla o solo directamente se lo echa. Tengo que decirle que tengo a miembros del equipo interesadísimos en su sección. No voy a decir nombres porque me han dicho, oye, pregúntale a Jimmy esto hoy. Y lo voy a preguntar, ¿eh? Para mí, no del equipo. ¿Eso lo pueden conseguir allí? En la tienda, claro. ¿Y cómo se hace? ¿Se mezcla con el jabón o cómo lo hacemos? No, 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 no. Esto lo mezclamos con un poquito de agua y lo echamos. Nos echamos en el cuerpo después del baño y nos secamos normal. Pues así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo es el agua florida para que florezca todas las cosas. El amor, el dinero. ¿Quién más? Tenemos aquí la colonia del vaca. Esto es para la limpieza. Limpiezas también de energías negativas. Exactamente, todas las energías negativas que tenemos para comenzar el año limpiándonos todito. Y un poco de roña si hay también, ¿eh? Claro, un poquito también. Albahaca. Mmm. Nunca mejor he dicho, ¿eh? Me ha gustado. Y hay una cosa, señor Jimmy, que ahora se lleva mucho. Que he visto que son los, no sé si se llama, difusores de aceites esenciales. Y usted tiene aceites esenciales. Aquí los tenemos también. Pero aceites esenciales que son en los difusores, ¿no? Que se ponen. Exactamente. Puede ser para difusores o puede ser también para echarles a los perfumes. Como a veces en Mercadona se meten en esas colonias, se les echa y también se pueden echar a la persona, una a la casa. Para diferentes propósitos. Para diferentes propósitos. Mira, aquí tenemos a San Gregorio. Esto es para la salud. A la salud. San Gregorio, ¿no? Y hacen que tu salud vaya mejor. Que vaya mejorando y a veces que se ahoga la gente, lo pone como difusores y para que vaya respirando mejor. Para que vaya arreglando poco a poco la salud. San Alejo, el extracto rechaza daño, ¿no? Aquí tenemos todo. Del amor. Tenemos tres deseos. Tenemos sacamales. Tenemos todo. Tenemos todo. Para el amor también tenemos. A esas personas que siempre nos llaman y dicen, mira qué pasa con mi chica, con mi chico. Aquí tenemos. ¿Y te echas un poquito? Un poquito y va calmando, va teniendo a la persona. Va fluyendo el amor entre los dos. Qué bonito, ¿eh? Y esto cómo se prepara a nivel esotérico, ¿no? Vienen ya preparados. De hecho, ya vienen preparados. Nada más es ponerlo y ya está. Así de sencillo y lo puede encontrar en su tienda. En la tienda y ya el orden. Que está en Mestre Palau, en Paiporta. En Paiporta. ¿Quiere que vayamos a por unos consejos? Claro que sí. El primero que voy a hacer es sobre la empresa, sobre 7 Televalencia. Que me han dicho que, a ver, como nos hizo usted un último vaticinio, ¿se acuerda? Me han pedido los compañeros, y te lo digo de verdad, que le pregunte cómo va a ir Canal 7, 7 Televalencia este 2021. Claro que sí. ¿Empezamos con esa, le parece? Vamos a preguntar eso. Adelante. Y si ustedes se quieren poner en contacto con mi amigo Jimmy Cobos, o pueden ir a su tienda y al orden. Tenemos, como siempre saben, un número de teléfono que Jimmy ahora nos lo dirá dentro de unos instantes, pero que también aparece en la pantalla en estos momentos, para que ustedes lo recojan y le pregunten a Jimmy en el 659 04 1000. Y ahora somos todo oídos para ver lo que nos dice el grande de Jimmy Cobos. Que bien queda, ¿eh? Parece ahí, con las dos botellitas estas. El humor que no lo perdamos nunca, ¿verdad? Eso es verdad. Y la cartera, porque si no, nos hemos perdido. Oche. Oche. ¿Oche? Que es el número 5. En Oche dice personas que de Valencia creo que son de hermanos, ¿no? Sí, es de unos hermanos, sí. Bueno, de familia, sí. Aquí habla de hermanos. Aquí dice que hay unos hermanos que quieren poner más cosas aquí para subir adelante a Televalencia. ¿Dónde vienen? Fue muy lento todo esto, pero ahorita se va a ver éxito aquí. Va a haber muchos cambios. Y son buenos. Me alegro. ¿Ve alguna cosita más a nivel…? A nivel de esto, dice que hay cambios de personas que vienen aquí. Va a haber muchos cambios. Lo dijo, lo dijo. Es verdad, efectivamente. Y sigue habiendo cambios y va a seguir viendo cambios aquí en Televalencia para mejor. Me alegro mucho. Seguro que arriba ahora pondrían aplausos y trompetas y están todos contentos. Tenemos mensajes también de la audiencia, ¿vale? Muy bien, claro. Cuando nos quiera, lo pensamos. Y como sé que… Vamos a poner el primero, compañeros, si sois tan amables. Vamos a ponerlo. Fíjese. Feliz año Kike de equipo. Gracias. Como fiel seguidora de la sección, siempre desde casa, quisiera preguntarle a Jimmy acerca de cómo me va a ir este año en general. Soy Aries de 1977 y soy rosa. Qué buen color eres. Gracias. Gracias a ti, Aries. Aries, rosa. Bueno, son preguntas, ¿no? Que es la que han ido llegando, ¿no? Ahí al orde. Cómo me va a ir el año. A ver cómo lo de usted, señor Jimmy. Vamos a ver con rosa. Vamos a ver con rosa. Rosa, 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 me rosa. Solo cantaba Chayana, ¿no? Creo que sí. Qué grande Chayana. Mira, le sale el número de que ya nació, 7. Oddi. Oddi. Donde dice que es la gran madre, donde en otoño vienen muchos cambios para ella favorables. Donde, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué le va a preparar este año 2021? Dice que se prepare mucho cuidado con esto de la pandemia. Y aquí lo mandan a cuidar la salud. Aquí lo mandan a ir al médico porque hay unas pequeñas cosas que tiene ocultas en su cuerpo que tienen que ser a la luz y tienen que revisarse por el médico. Aquí dice, no deje las cosas para lo último. Bueno, pero no va a ser si va al médico. No hay nada malo. Ella es de revisiones al médico, pero tiene que estar constantemente con el médico. Son revisiones constantes. Constantes, exactamente. Pero bueno, es como el que come, que tiene que comer todos los días. En esta ocasión es revisiones para que vaya mejorando su salud. Vaya mejorando la salud de ella. Espero que haya sido suficiente. Tenemos otro mensaje. Vamos a por el otro mensaje. Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Y ya se echaba de menos. Me encantaría preguntar a Ginny sobre el amor. En este 2020, una de las cosas que me ha costado ha sido mi matrimonio. Bueno, claro, pero igual se ha costado con otro. Y por eso, porque dicen, me ha costado, digo, será por eso. Y por eso tengo la curiosidad de saber en este año cómo me irá, ya que de momento no estoy receptiva. Soy Scorpio de 1970 de noviembre. Muchos besos, locuelos. Pues sí, porque si no se quedan grumos luego. Pues ya, ¿no? Si no lo cuelas, se quedan grumos. Y si lo cuelas, al final, el aforo es limitado. Vale, ella viene diciendo qué le va a pasar, ¿no? Qué es lo que le va a esperar. Ella es amante, seguidora en el amor. Bueno, y te repito, en el amor, dice, si usted no tiene las cosas claras, no va a haber mucho amor para ella este año. Aquí dice, las cosas claras, tenemos más amistades o tenemos más amor. ¿Me entiende? Aquí es donde la persona se le manda mucho que se equilibre, que las cosas que se hicieron en el pasado no se vuelvan a hacer ahora en el presente. Dice que tenga un equilibrio de su vida, que hay a veces que ella misma pierde ese equilibrio que ella tiene. Pero también le habla mucho que lo que ella no descansa no está bien y... ¿Me entiendes? Y se ve un poco mal, un poco agobiada y cansada por todo. Me están diciendo que pierde el equilibrio porque es coja. No, es broma. Es broma, es broma. Siempre me gusta sacar la risa. Claro, claro que sí. Es verdad, perder el equilibrio, señor Jimmy, es lo peor que puede haber en la mente de una persona, ¿no? Claro que sí. Encontrarse equilibrado. Tenemos un tercero, ¿le parece? Claro que sí. Vamos a por el tercero. Hey, Crash, ¿qué tal vais? Claro, aquí hay de todas las edades. Allí a su tienda, ¿qué va? Lo mismo una persona más mayor que una persona más joven. Claro que sí. Hay de todo. Soy Roberto de Valencia. Mi horóscopo es Tauro, del 90. Ya que todo el mundo pregunta por el amor, yo quiero hacerlo por el trabajo. Seguita así, si os quiere. Nosotros a ti, no. Sí, sí, Roberto, es broma. El amor es maravilloso, el amor mueve montañas, el amor es un exconcursante gran hermano. ¿Qué más? Vamos a ver qué ve usted por ahí. El amor y el trabajo. Yo le voy a preguntar por el trabajo. ¿Me queda? Ah, no, me dicen que no. Otro día será. A ver. No, pues no, me está yendo ya el tiempo. Cuénteme. En Osvara. Dice En Osvara para Roberto, dice, el trabajo. Hay que esforzarse un poquito más porque lo tienen en la mira. Dice que aquí cuidado con pérdidas. Hay bastantes personas que por ahí no sé en qué trabaja él, que van a retirar uno del trabajo donde está. Donde él tiene que esforzarse un poquito más de lo que tiene. Pero en el trabajo, a nivel para él, sigue su mismo rumbo. Oiga, hoy ha venido con una persona, ¿no? Sí, con una hija. ¿La saludamos? ¿Cómo se llama? Eva. Eva. Encantado, Eva. Igualmente. ¡Eva! Eso me decía Julio Iglesias, que te decía Eva. Pues casi Eva. Oye, que yo lo voy a decir así y usted me entiende. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. A ustedes, ¿verdad que sí? A ver, hay cosas que no se pueden contar porque estamos en la televisión. Pero Jimmy, como me entiende y me conoce, ya sabe que estas gracias que le he dado hoy son unas gracias más grandes de las que le doy de normal. Es un tipo que es todo corazón y ha hecho, ya les digo yo, todo lo posible para estar aquí con nosotros. Mañana no, que es viernes. Pero ¿qué le parece si el viernes de la semana siguiente viene se viene a la radio a estar con nosotros? Claro que sí. Muy bien. ¿Le apetece? Claro que sí. ¿Le apetece una de gambas al ajillo también? También, ¿por qué no? No, no. Pero es un poco la dieta, ¿no? Tengo que adelgazar un poquito, ¿eh? No, yo estoy bien. Yo me veo bien, ¿verdad? Enrique, usted se lo ve muy bien, ¿eh? No sé, ahora le besaré y eso que no se puede. De Má Tornem, no, de Má. Radio de Déu, Adochi Mitja, del Matí estaremos ahí, presentes ante todo el equipo, fend posibles las cuestiones del Servey y de lo que te rondaré, Morena. Hasta mañana y eso. Chao, bonicos. Gracias.